Jason Carrascal Figueroa, Chácaro, con una trayectoria criminal de ocho años en la organización, hizo parte del anillo de seguridad de alias Pácora, era seleccionado entre los combatientes para liderar acciones terroristas en contra de la fuerza pública. Participó en la confrontación armada contra el grupo armado organizado ELN en el municipio de Acarí, lo cual originó el desplazamiento de personas en esa región del Catatumbo. Además, está señalado de ser el encargado del cobro de extorsiones, narcotráfico, secuestros y de distribuir panfletos alusivos al autodenominado EPL y coordinaba la compra de material bélico, material de intendencia y víveres para la organización.